Buenas tardes a todos, bienvenidos. Para una mejor experiencia, le solicitamos por favor que mantengan sus micrófonos muteados. Todo el material que presentaremos puede ser utilizado para difusión y promoción. Muchas gracias y que disfruten del evento. Esta forja es desafiante. Es muy tardada, es mucho acero, mucho acero. Este curado es implacable. ¿Estás preparado? La cuarta temporada de Desafíos Sobre Fuego Latinoamérica es letal. De la que estamos muy orgullosos. Como escucharon previamente, ustedes pueden grabar lo que quieran y crean conveniente. ¿Por qué? Porque es un evento para promocionar y difundir a la cuarta temporada de Desafíos Sobre Fuego de History Channel en toda América Latina y Brasil. El estreno esperado en Argentina, Chile y Colombia es el 26 de octubre. El 27 de octubre es el estreno en México. Y el 28 de octubre es el estreno en Brasil. Así que estén atentos porque el ecosistema de History se viste de la cuarta temporada de Desafíos Sobre Fuego. Y para mayor información, les voy a invitar a Eduardo Edi Ruiz, el presidente y gerente general de A&E Networks de Latinoamérica. Edi, bienvenido. Gracias César. Buenas tardes a todos y bienvenidos todos. Obviamente, sumamente contentos y orgullosos yo personalmente de que el equipo de Miguel Ibrailovsky y de Lucas Rojos, que son nuestras cabezas de contenido y de producción respectivamente, lograron realizar toda esta producción bajo todas las normas nuevas y todas las precauciones de COVID. El equipo de Nipur en México, que nos ayudó a realizar esta producción. Muchísimas gracias a todos ustedes. Como dijo César, esta es la cuarta temporada de la franquicia mundial, como en realidad, como Forging Fire. Latinoamérica le llamamos Desafíos Sobre Fuego. Es la cuarta temporada. Regresa con nosotros como presentador estelar para nosotros, nuestro querido amigo Juan Pablo Llano, el que regresa para presentar esta temporada número 4. Y una temporada llena de desafíos y de sorpresas. Tenemos por primera vez, o sea, forjadores de Colombia, de Chile, de México, de Argentina y de Brasil, de cinco países latinoamericanos. Estamos con hombres, con mujeres forjadoras también. Así que, sumamente contento. Obviamente, nuestro jurado estelar, como Mariano Gugliotta, que regresa, Ricardo Vilar y, por supuesto, Doug Marqueda, que Doug es el enlace que hemos hecho entre Estados Unidos, The U.S. Version, y el Latin America Version. Así que, Doug, thank you por acompañarnos. Mariano, Ricardo también. Y no la he escrito más porque sé que Miguel y César les va a contar. Pero, sumamente contento con una expectativa de un performance espectacular de esta nueva serie, como dijo César. Comienza ahora a finales de octubre. Y espero que sea del gusto de todos ustedes. Así que, gracias por acompañarnos. Zodimac y Azul Marco, que regresaron también esta temporada como patrocinadores de Desafío Sobre Fuego, temporada número 4. Muchas gracias a todos. Espero que les guste. Va a correr sangre ahora. Cuando calificamos su trabajo, no tenemos piedad. Tu machete no pasó la prueba de resistir. Ver lo que la prueba le hace al arma, puede ser catastrófico. Pero forjar con tus propias manos un cuchillo letal, sobreviviste al desafío, es letal. No te pierdas la cuarta temporada de Desafío Sobre Fuego Latinoamérica, solo por History. Efectivamente, la cuarta temporada de Desafío Sobre Fuego es letal. Y ahora vamos a recordarles que nuestros patrocinadores en esta temporada son Uberman y Bowker, en el caso de Chile, y también Swiss Medical, en el caso de Argentina. Pero además, tenemos muchas más cosas desde el lado de la producción original, que en el 2022 apuesta a ser gigante. Y con ustedes, Miguel Berlowski, el vicepresidente VP de Programación y Producción Original para Gistepal. Gracias, César. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos nuevamente. Estamos haciendo la cuenta regresiva interna para volver a nuestros encuentros presenciales, pero mientras tanto es maravilloso la atención que hemos tenido de ustedes durante todo este año de encierro, pero al mismo tiempo de intenso trabajo de producción. Este es un estreno con, sin duda, muchas fuertes emociones. Primero, por lo que comentaba Edi, por el desafío de producir bajo los protocolos de una pandemia global, en donde no solamente los equipos de producción, sino los traslados, la logística, se hacen el doble o el triple de complejos que habitualmente, pero que los resultados, la verdad, nos ponen inmensamente orgullosos. Por otro lado, la apuesta de la producción original que hace que, por primera vez, en la historia de la historia de Latinoamérica estamos llegando a la cuarta temporada de una producción original y tenemos toda la intención de seguir adelante, pero la idea de construir en el tiempo una audiencia y fidelizarla y familiarizarla con formatos originales es algo que está arraigado muy fuertemente en la marca History y también en la región, y no solamente con desafíos sobre fuego, sino también con Inexplicable, el otro formato que estamos generando para la región, alienígenas ancestrales, una serie de contenidos que también son como franquicias y propiedades que se vienen sumando a las ya establecidas por History. Y esta cuarta temporada, que estrena, como decía César, el 26 de octubre en Argentina, Chile, Colombia, el 27 en México y el 28 en Brasil, además del regreso triunfal de nuestro anfitrión Juan Pablo Llano, después de un año de vacaciones que se tomó, lo recibimos nuevamente a su puesto de batalla. Repetimos por segunda temporada consecutiva a nuestro equipo de exitosos jueces, Doc Marcaida, Ricardo Vilar y el compatriota Mariano Gugliotta, que es otro de los jueces fundadores del formato en Latinoamérica. Le damos una cálida bienvenida a Chile, que por primera vez aporta forjadores. Estamos recibiendo un forjador chileno junto con dos de México, tres de Brasil, incluyendo a una forjadora mujer, que por segunda vez demostramos que la forja no es solamente un arte masculino, sino que cada vez más mujeres se interesan en este tema en la región. Y en particular estamos celebrando algo que ya sucedió en Estados Unidos y está empezando a suceder en América Latina, que es que además de haber iniciado este formato en Latinoamérica con forjadores que hacía años trasladaban este oficio de generación en generación, el programa Desafío Sobre Fuego está comenzando a generar una nueva ola de forjadores que inspirados por la serie e inspirados por History se están asomando por primera vez a esta actividad. Y hay muchos de los más de 200 forjadores que se han inscrito al casting de la temporada 4 que han empezado a forjar a partir de Desafío Sobre Fuego. Es esta forma tal vez que a veces la televisión y los medios de comunicación vuelven a la vida a un oficio ancestral, como en este caso el de los forjadores. Nos pone muy, muy contentos esta nueva ola de forjadores que a partir del programa se está instalando en la región. Les damos la bienvenida a la serie. Y fundamentalmente quiero agradecer a todo el equipo de Nipur, a todos los showrunners, técnicos, productores, liderados por el amigo Gerardo Brandi y su equipo, por supuesto a nuestro equipo de producción original, liderado por Lucas y todo nuestro equipo de productores, sin los cuales esto no hubiera sido posible y sé que están muy pendientes de este estreno. Bueno, queremos compartir con ustedes entonces el entusiasmo de la cuarta temporada con ustedes un pequeño adelanto de Desafío Sobre Fuego Latinoamérica. El taller más famoso de Latinoamérica se enciende de nuevo. ¡Metal al piso! Los mejores forjadores vienen a buscar la gloria en una competencia caliente. Tienen dos rivales, el tiempo y este jurado. No se pierdan la cuarta temporada de Desafío Sobre Fuego Latinoamérica por History Channel. Volvemos con el señor César Sabroso, anfitrión de este evento virtual. Quiero presentar a Juan Pablo, quisiera compartir con ustedes una gran novedad. Como dijo Miguel, este ecosistema ha crecido cada vez más con Desafío Sobre Fuego cuarta temporada. Y el Departamento de Ventas también ha desarrollado un concepto original. Este concepto original se llama Forjador History. Y lo queremos compartir con ustedes, ya que es un concurso y un formato muy novedoso a nivel digital y existe en el website donde los fans y admiradores de esta franquicia de Forjadores Sobre Fuego van a poder votar, a pesar de que se califiquen o no, por su forjador favorito. Y cada uno de ellos se va a llevar un premio. Con ustedes, Forjador History. Como nos encantan los retos, seguimos forjando nuevas iniciativas. Ahora en pantallas, nuestros usuarios podrán conocer lo que ocurre detrás de la forja y elegir a su concursante favorito. A través de Forjador History, una webserie que por primera vez acompaña la nueva temporada de la exitosa producción Desafío Sobre Fuego Latinoamérica. Así es, y ahora vamos con nuestro amigo Juan Pablo Llano, el nuevo conductor o el conductor de nuevo de Desafío Sobre Fuego temporada 4. Juan Pablo, bienvenido. Tuve el placer de presentar la primera temporada. Guerreros, bienvenidos. También estuve en la segunda. ¡Suéltenle sus herramientas! En la tercera... El anfitrión soy yo. Pero aquí estoy de vuelta. Bienvenidos a la forja más famosa de Latinoamérica y, ¿por qué no, del mundo entero? Porque ser presentador de Desafío Sobre Fuego Latinoamérica es letal. No se pierdan la cuarta temporada de Desafío Sobre Fuego Latinoamérica por History Channel. Juan Pablo, ¿cómo estás? Aquí estamos. Hola, ¿cómo están todos? Feliz de estar acá acompañándolos de regreso, como estamos diciendo, en esta cuarta temporada. Feliz de volver a estar acá. ¿Cómo te sientes, no solamente como de regreso a tu casa, que es History, sino también de compartir escenario con Doc, con Ricardo, con Mariano y con todos los locos de Desafío Sobre Fuego? No, es definitivamente maravilloso. Para mí fue muy satisfactorio poder regresar, ya que la temporada pasada no pude estar por compromisos que estaba cumpliendo en otras cosas. Se vino la pandemia, todo fue como muy caótico. Pero bueno, ahora estoy acá y encontrarme, volver al set fue como volver a mi casa, porque definitivamente Desafío Sobre Fuego es mi casa. Volver a ver la Forja, cómo hemos crecido y compartir, tuve la oportunidad de compartir, bueno, con Mariano, dos temporadas y con Doc solamente un episodio antes de que no pudiera regresar a esa tercera temporada. Y en esta cuarta, pues, poder hacer toda la temporada completa con ellos y con Ricardo ya en la mesa. Fue maravilloso con estos locos, como dices tú, la pasamos muy bien. Perfecto. Volver a ver a todo el equipo de producción que está atrás fue maravilloso. Se nos cortó César. Se nos quedó, se nos quedó colgado en el Zoom. Volve. Así. ¿Ahí está? No, acá estoy. Sí. Hola. ¿Cómo están? Juan Pablo, ahora sí parece que hubo un problema técnico, debe ser, porque nuestro amigo William Chandler, el Inexplicable, acaba de llegar al espacio. Así que vamos, Juan Pablo, lo que estabas diciendo. Sí, no, fue maravilloso volver a estar en todo este entorno que tanto me encanta. Y te digo una cosa, lo de la pandemia es complicado porque tuvimos que vivir muchos protocolos, pero tengo que ser honesto que eso lo hizo tal vez mucho más emocionante, porque la adrenalina fue impresionante durante toda la temporada. Tuvimos que adaptarnos muy bien, el profesionalismo de todos fue maravilloso. Y lo que se va a ver en pantalla es el reflejo de todo lo que vivimos ahí, que yo sé que es maravilloso. Excelente. Bueno, ahora vamos a hablar con Ricardo Dilar. Gracias. Nuestro amigo César está con problemas técnicos, así que voy a tratar de hacer mi mejor. Sabroso, impresionante. Ok. ¿Cómo estás? Estoy haciendo bien. ¿Qué prefieres? ¿Puedo hablar portugués o hablar en inglés? No, no. Bueno, puedo hablar portugués, pero podemos hablar en inglés si te gusta. No, no puedo hablar en inglés si te gusta, pero no puedo hablar en inglés. Estoy muy desculpada. Justo como Juan Pablo comentó, nos diga un poco sobre la experiencia. ¿Cómo fue la temporada con todos los protocolos y todo lo que tuvimos que pasar? Estabas ahí durante dos semanas, grabando todos los días. Hablando un poco sobre cómo fue la experiencia. Fue una experiencia maravillosa ahí. Estoy muy emocionado por esta nueva temporada porque vamos a tener mucha cosas, mucha drama que vamos a tener. Pero he was so excited to be with these guys. Juan Pablo, he is a maestro. Y he can conduct everything so, so easily and smoothly. And the whole crew, it's very easy to deal with. So, behind the cameras, I think we need to have a very good, we did have a very good opportunity to stay together, everybody together. And with the pandemic, it was just crazy. We were locked in a hotel and we could not go sightseeing and everything. But everybody just handled that really, really, really well. Good humor, good people to deal with. So, it was wonderful to work with these guys, really professionals. And we became very good friends now as well. So, it's really, really nice to be with us. I would imagine that being stuck with all these guys for two weeks, either you like each other or you hate each other right now. Mariano, Ricardo. We love each other. How were the La Forja? How was the Los Forjadores? Were there higher level? I mean, was it, have you seen a progression of better, Meores Forjadores in Latin America? What is amazing for me, it's we have countries that we never had a heritage of forging before. Okay? So, now they can organize themselves, they can do whatever they want to do to come and compete next seasons. So, this will be awesome. And the quality of the work, it's increasing and increasing and also the challenges. So, I have good news and bad news for the new challenges, for the new competitors. We're going to have very nice and very difficult challenges for you because you are getting better and better. But it also means you're going to be prepared for that. That's fantastic. So, and you're the, I guess, our Brazilian representative, you guys have won the last three, I believe, the first three seasons always are Brazilian. So, don't tell us who won this year, but, you know, the trophy is there to be taken away from Brazil. So, let's see what happens at the end of this season. So, this season, as I told you, this season is unpredictable. So, it was difficult to deal with because even for us, we were there judging and we have all kinds of emotions. So, oh, they're going to do that. No, they're going to, they ain't going to do that. So, it was, it was really a nice competition. So, you need to be tuned, you need to be waiting and because we're going to have a lot of emotions on this new season. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Y yo creo que nos recuerden que es el 26 de octubre en Argentina, Chile, Colombia, el 27 de octubre en México y el 28 de octubre en Brasil. Así que ahora vamos a ir con el Che, Mariano Gugliota. Bienvenido, Mariano. Perdonen por los errores técnicos, pero seguimos aquí, dándole batalla. Si no está Ricardo, si no está Mariano, vamos a hablar con Doc Marcaida, entonces. El esperado, Doc Marcaida. Juan Pablo, ¿me ayudas? Exacto. Ahí está, Mariano está ahí. Hola, ahí está. Mariano, ¿cómo estás? Hola, Ricardo. Tenemos un problema de audio. Mariano, creo. Estás en mute, Mariano. No, no. Hola, Mariano. Mariano, ¿ahora? Me escuchan. ¿Cómo están todos? Espero que estén bien. El desafío de la pandemia nos lleva a este tipo de... Mariano, todo el mundo quiere saber qué hace diferente esta cuarta temporada. ¿Por qué todo el mundo habla en la cuarta temporada? Bueno, porque creo que se ve una maduración, como dijo Alu Ricardo, de los participantes que ya conocen las reglas, el tipo de desafío. Y bueno, también empezamos a recibir fans que empezaron a forjar a raíz de ver el programa nuestro y la programación de History, sobre todo. Así que todo eso combinado, más el drama del contenido, nos dio este mega concurso de forja con un montón de novelas y situaciones que están muy buenas. Así que creo que todo el mundo está expectante, ¿no? Absolutamente cierto. Doc, tell us, how do you feel to be Mexican? How do you feel to be so close to us? Hello, everyone. It's great to be here, pero, you know, I need to speak Spanish, so... Orale. Oh, God. This is my translator. Ahora puedo hablar español. Saludos a todo en Latinoamérica. ¿Cómo estás? Es un honor para estar en esta temporada cuatro de desafío sobre fuego en Latinoamérica. Estoy muy emocionado porque hay muchas cosas que pasó que nunca pasó en la previa o previous seasons de desafío sobre fuego. Muchos éxitos. Hay muchas cosas que pasó. Vamos, puedo decir que hay drama porque Juan Pablo es una telenovela actor. Pero lo que pasó es real, ¿no? It's real. You have to watch it to the last minute. Necesitas verlo por el último segundo. No cambias el canal. Because hay muchos éxitos, muchas cosas que pasó que para mí nunca pasó antes. Perdón con mi español, pero I will try to speak Spanish y también en español. Spanish-English. Algunos de los títulos del episodio son... El machete de Indiana Jones. El Chris Malayo. El Facón Criollo. El Tomahawk. El cuchillo de autor. Cobra Knife. Y también tenemos el Wakisachi. Algo que quieras comentarnos, Doc. Doc, anything you want to say about these unique titles. Oh, sí. Son, these are weapons that are iconic, you know, from the movies to realidad. Que podemos hacer estos aromas blancas. I'm sorry? These are very exciting weapons because they are iconic. Weapons that have been used in movies now are created to be used for real. These are weapons that have historic value, have, you know, historic use. But now we get to present it and watch it being created and then we get to test it. So, blade making, forjando, armas blancas from different cultures, different parts of the world. I mean, all in one place. From Southeast Asia to Latin America, you know, to Western Europe. All these weapons have one common thing. They are forged. One common thing. All over the world, we are the same. But at the same time, there are some differences in how we do things. Eddie? Doc, this is Eddie. I wanted to ask you something. I mean, I don't want to put you in a position to compare one with the other. But obviously, you know, we all know you from the original Forge in Fire. But is there a difference between what you see and what our production is in Latin America versus what you guys do in the U.S.? And not that one has to be better than the other, just are there differences? Are the challenges different? Are the challengers themselves prepared differently from what you see normally in the U.S. version? And just, I'm personally curious to know if you, being in both, see a difference in one show versus the other. Yes, absolutely. First, in Desafio Sobre Fuego America, a Fortune Fire America, it is a contest per episode. In Latin America, it's a tournament. And when it's a tournament, each contestant gets to do a challenge over and over. So we as judges can see their strengths. Sometimes they're good in one. And then when they get to find out how it is, they get used to the materials. They can relax. They can get better and better and better. And that's what I love about that process. Because the tournament allows a person, because sometimes when you do a contest, anything can happen at that one moment. But when you have a tournament, maybe the first day you do this, the second day you do better and better. As a matter of fact, we've seen some contestants come from behind, from the bottom, all the way to the top. Everybody loves to vote for their people when they're competing, right? So it's a better format for me because I also get to know the contestants. Now, in terms of the production, the production is very much the same in terms of how it's done in the U.S. Because the setting looks very much the same. But if I were to say what's the difference between forging in Latin America and the U.S.? In America, forjando es como un hobby. In Latino America, forjando es algo que hace para como un trabajo. It's something that they do for a living. It's not a hobby. So they're not very technical, but they're more instinctivo. They have good instincts to just make things work. When I was watching them, you know, in America when we do the show, we talk about the different process, the different kinds of technical knowledge and the words. In Latino America, it's like, what do you need done? Okay, I'll get it done. So it sounds like, wow, I've never seen it done that way. But here's the difference. When it comes to el reto, los pruebas, you know, we do the same test and they stand up just as well. And to me, that is very inspiring because I'm learning things. I'm learning to see things from a different culture that is just as good as what I see in the West. And we don't have, you know, in Latino America, a lot of the los forjadores no tienen los máquinas y los technology of doing stuff, but they're able to bring the same kind of quality of blades, especially in the testing. So that to me says, you know, it's amazing. I'm very, very honored to be part of it, but I see the difference and I enjoy it a lot. Thank you, doctor. That's wonderful. Thank you so much. Take it away, César. Now we're going to go with those who really make that this program and this series be a success in all of America Latina. Our friends of the press and the media that make that with their work everyone promote and promote them. And we're really grateful for them. Let's go, Mariana, with the round of questions. Yes, César. Let's go with Elson Daniel Guerrero, of Infobae, Colombia. Thank you. Daniel. We're ready to go, Colombia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo para todos. Hola. Bueno, además de novedades como For Our History, ¿por qué los televidentes deben conectarse a este tipo de formatos que sí han tenido una gran aceptación en América Latina, pero no son muy comunes en la parrilla, por lo menos colombiana? Y tú, Juan Pablo, lo sabes muy bien. ¿Quieres que responda? Sí, empiezo tú. Bueno, como tú lo dices, no son muy comunes en la parrilla colombiana y precisamente por eso la gente, esa es una de las primeras razones por la que la gente se debe enganchar, se puede enganchar con desafíos sobre fuego Latinoamérica y es porque estamos ofreciendo un contenido completamente diferente con mucho valor. Con valores como, por ejemplo, estaba diciendo Doug hace un momento, en el que estamos nosotros rescatando un oficio como la Forja, donde estamos viendo personas que viven de ella y que quieren ir a competir, gente que está aprendiendo sobre eso y además estamos contando la historia de una manera completamente diferente. Es un contenido que es completamente divertido, que engancha y que puedes ver en familia, que te está ofreciendo algo completamente diferente a lo tradicional de un concurso en el que se centran en los problemas personales, en lo que dijo el uno del otro, cómo criticó el otro. Nosotros nos centramos en el oficio, en lo que es capaz de hacer ese ser humano para salir adelante, sobreponerse y entregarnos una pieza maravillosa. Entonces, creo que es un programa que es triunfador como contenido. Además, el hecho que esté en History creo que lo hace relevante, porque no se trata solamente de todo un arma, sino de entender la historia de esa arma y el rol que ocupó en los eventos de la civilización moderna o antigua. Creo que eso hace único a todo lo que se trata de desafío, aparte del elemento de la competencia y los desafíos que encontramos, como Doug en su momento lo explicó claramente. Miguel, ¿quieres agregar algo más? Mirá, en general la misión de History tiene que ver con proveer este entretenimiento inteligente conectando el pasado con el presente. Es la forma en que definimos nuestra misión en el mundo del entretenimiento. Pero lo que está sucediendo con Desafío de Sobre el Fuego está yendo un paso más allá, porque está trayendo al presente valores del pasado que de otra manera se hubieran perdido en el tiempo. Me parece que esa generación de interés en algo que se había quedado en el pasado y que de alguna forma a través de la pantalla de History está volviendo al presente y que vemos forjadores de 20 años que están inspirados en Desafío de Sobre el Fuego para seguir forjando. Como decían recién mis compañeros, es una de las grandes magias que a veces logra la televisión y logra la comunicación. Me parece que hoy el formato está generando eso, una conexión con el pasado, pero trayendo el pasado hacia el presente. Y estamos muy orgullosos por eso. La siguiente pregunta, Mariano. Pero agrego algo pequeño antes de continuar. Me ha parecido maravilloso porque he tenido contacto con niños, porque tengo hijos, y hay un público menor, un público de jóvenes que está enganchado con Desafío de Sobre el Fuego, que nos está siguiendo y que poco a poco quieren ver crecer el formato y quieren incluso llegar a forjar. Eso me parece maravilloso que esté pasando. Gracias, Juan Pablo. Vamos con la siguiente pregunta, Mariana. Sí, de Folia de San Pablo, Mariana Arruda, Brasil. Hola, hola. Hola, soy Mariana, y voy a preguntar una pregunta para Ricardo, así que voy a preguntarla en portugués. Hola, portugués. Hola, portugués. Hola, portugués. Sorry, chicos. Sorry about that, chicos. Así que... Está bueno. Então, Ricardo, ¿tú qué bien? Yo quería saber como usted cree que el público va a recibir esta nueva temporada, en especial el público brasileño. Si usted cree que a gente va a comenzar a desarrollar un interés mayor por el tema, si va a hacer un suceso por estar tan diferente así. ¿Cómo que usted está las expectativas para esta nueva temporada? Bueno, esta segunda temporada... Bueno, ¿tú bien, Mariana? ¿Cómo que usted está? Bacana. Bueno, gracias por la pregunta. Esta nueva temporada, yo estoy súper ansioso para esta temporada acontecer. Yo creo que ella va a traer muchas emociones para el Brasil. Ella va a mostrar una serie de cosas que el brasileño, a veces, no percebeu en otras temporadas. Y él va a ver que él consegue comenzar de una manera y después crecer dentro de la competición. Entonces, estamos con más una garota, más una mujer representando las forjadoras brasileñas, representando la fuerza femenina en esta situación, lo que es excepcional, lo que es muy bacana. Pero yo estoy muy, muy ansioso por esta temporada, porque ella trae las emociones a flor de la pele, literalmente. A gente teve ali finales de competiciones que parecian casi a final de la Copa del Mundo. Entonces, yo creo que esto va a ser muy bacana, de tener la familia entera assistiendo un programa que es educacional, que es bacana, que es una competición sadia, saludable, traziendo esto para toda la familia brasileña. Estoy bastante empolgado con esto. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Ahora vamos con la siguiente pregunta, por favor. Fernando del Ángel, de MNI Noticias, México. Hola, panel, Edi, Miguel, a todos los invitados. Juan Pablo, ¿cuánto extrañabas cada temporada? Tuvimos la oportunidad de estar en una locación, seguridad, calor, con estos creadores de la forja. Tu experiencia que has vivido de lleno, cada presentación. Yo recuerdo el ajusco con temperaturas. Recuerdo a alguien con barba, que hasta te lo preguntamos. ¿Qué ha sido la experiencia temporada tras temporada? Y Miguel hablaba que, pues bueno, creo que esto es ya una parte importante de History. Vámonos primero con Juan Pablo y luego con Miguel, porque seguramente ya tienen pensada más producciones, más temporadas, hasta la décima. Edi, no sé qué piensan ustedes. Gracias, saludos a todos. Ok, mira, Juan Pablo, cuando digas cuánto lo extrañas, contesta sin llorar, por favor. Vamos. Estoy que lloro, ¿verdad? Bueno, no, sí, la verdad. Hola, Juan Pablo. Yo lloré. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo puedo decir que lloré cuando dije que no podía estar en la temporada pasada, porque para mí el desafío sobre fuego es como un bebé, porque lo parimos, lo vimos parir, Mariano, todo el equipo de History. Entonces, estar en esa evolución ha sido maravilloso. Y ver cómo vamos y cómo ha ido evolucionando nuestro programa en el nivel en el que vamos, estoy seguro que vamos a llegar a hacer muchas más temporadas, o no, mi gente de History. Vamos a hacer muchas más temporadas porque la evolución ha sido grandiosa. Empezamos en un estudio pequeñito en Ciudad de México, luego estuvimos en el Acusco, gigante, y nuestro último estudio es gigante, estábamos cómodos. Yo cuando regresé a esta nueva temporada, eso fue una de las cosas que me sorprendió, ver cómo la forja creció, cómo había más herramientas, y ya se siente volver a estar en casa. Y sabemos que con esto que va a pasar en esta temporada, que va a ser maravillosa, vamos a tener material para hacer muchas más, muchas más, estoy seguro. Sin lugar a dudas, por favor, que tanto cuidaban, Edi, Miguel, perdón, rápidamente, la seguridad. Perdón, Miguel, adelante. Miguel, ¿quieres hablar de la seguridad o quieres que...? No, no, adelante. Yo le quería responder sobre la proyección hacia adelante, que me parece una pregunta acertada porque está en el eje de nuestra evolución también estratégica en cuanto al contenido. Si ustedes ven la tendencia de marcas como la nuestra, nosotros venimos de un mundo en el que éramos un canal de documentales unitarios de historia, y con el tiempo la gente fue consumiendo cada vez más formatos extensos, y nacieron las series con las que la audiencia se familiarizaba, y semana tras semana iba consumiendo nuevos episodios. Y hoy estamos en un mundo en el que hay una sobreoferta de contenido en todos lados, en cada vez más plataformas y medios de comunicación, y que nosotros como marca tenemos la necesidad y la estrategia al mismo tiempo de conectar con propiedades que echen raíces en la marca, y se vayan fortaleciendo y creciendo y familiarizando con la audiencia a través de los años. Por eso es que no solamente tenemos intención de seguir produciendo desafíos sobre el fuego, sino que cada uno de nuestros proyectos ya no está pensado como una serie unitaria o un documental unitario, sino como algo que eventualmente pueda ser sembrado en el ecosistema de la marca, pueda echar raíces y que pueda crecer a través del tiempo, y que sea no una hora unitaria de las miles que uno ve por televisión, sino que tal vez sea una de las cinco o seis grandes propiedades que permanecen en el tiempo, en el ambiente de History. Y desafío sobre el fuego sin duda se ha convertido en uno de esos pilares para nosotros. Gracias, Edi. Seguimos con Valle Marín de Guauñao, Guau, Colombia. Mariano, un segundo. Juan Pablo, tú querías abordar el tema de la seguridad durante la pandemia. Contestemos esa parte también. Es importante hablar de la seguridad, César, y es importante contarles esto. La seguridad es impecable porque obviamente, pues ustedes, Ricardo y Mariano, bueno, y Doc también, lo saben, el riesgo es mucho en el set. Estamos trabajando con altas temperaturas, estamos trabajando con armas filosas, estamos trabajando... El cuidar a nuestros trabajadores es muy importante, tenerlos hidratados, tenerlos en condiciones seguras de trabajo. Incluso para nosotros, la producción se encarga de que eso sea impecable, no puede haber un error. Entonces, ya estar en la cuarta temporada y hasta el momento no haya ocurrido ningún accidente grave, que no haya nada, eso habla muy bien de lo que somos como producción y lo que nos importa, tener un ambiente seguro. Es impecable. Gracias, Juan Pablo. Mariana, siguiente pregunta. Sí, de base Marín. Adelante, base. Hola, gracias. Un placer estar aquí. Soy Valle de Guamimás. Mi pregunta es para Juan Pablo. ¿Cuál es el arma más extraña que has visto? Y para los jurados, ¿cuál es vuestro criterio para elegir la mejor arma? ¿Cómo se ha elegido el arma más extraña que he visto? Gracias. El arma más extraña que he visto, bueno, creo que no la he visto en mi programa. Todas son maravillosas, más que extrañas. Bueno, el Cobra Knife, por ejemplo, me parece impactante, podría decirle así, impactante. Y creo que a todos nos impactan los Cobra Knife que nos entregaron. Es un episodio que va a estar bien interesante porque al tenerla, al verla ahí, daba miedo. Solamente ver las formas que nos entregaron. El Cobra Knife me pareció impactante. Ahora, extrañas. He visto cosas que la gente se inventa aquí y me diría, wow, ¿esto qué es? Pero más que extraña, impactante. Seguimos con los jurados y la segunda pregunta. Doc, ¿quieres responder la segunda pregunta? Sí, sí. Para mí el Cobra Knife también porque tengo un diseño de mi cuchillo que se parece al Cobra Knife. Pero que me gusta mucho, what I really loved about this is when I saw the Cobra Knife, I found out that William Fairburn designed this. And he is a famous knife maker that, so now we are learning something about history. I learned something about history from the past. And we are recreating that design in the present. So, you know, para mí, cuando sabía cómo se usa el Cobra Knife, I use it the way I use it. And, ¿puedo decir eso, no? Es un cuchillo que para mí es más, it was the most filoso, ¿no? El filoso de todos. Y yo tenía miedo también a usarlo. Porque esa palabra era muy sharp, muy sharp. So, you have to watch the episode because we saw something from the past brought to the present. But then when we recreated it and you see the talent of the bladesmith, el talento del forjador, it was something really to remember. It was very, very impressive. Muy impresionado. Yeah. You have all the reasons about it. ¿Hay alguna parte de la pregunta que no se ha contestado, perdón, a la periodista? Sí, que para los jurados, ¿cuál era su criterio para elegir la mejor arma? Mariano, ¿quieres contestar? Sí. Mirá, los criterios son, siempre va, se arranca primero con que cumplan las pautas del desafío. Ahí tenés un primer filtro. El desafío tiene ciertas reglas que tienen que cumplirlos. Si pasan esa primera regla, después viene la parte de los test. Entonces, ahí lo que evaluamos nosotros es cómo la pieza, el cuchillo, la espada, lo que fuera, pasa a ese tipo de test y después se analizan una comparándola con la otra. Llega el momento, cuando los forjadores son muy buenos o cierta instancia del concurso donde están muy igualados que hay que empezar a ver pequeños detalles. Y eso es el trabajo más minucioso de ser jurados, ¿no? Bueno, ahora, digamos, hace dos temporadas somos tres jurados, lo cual facilita un poco la sensación porque todos aportamos un punto de vista distinto. Bueno, yo soy forjador, Ricardo también es un gran forjador y, bueno, y da que es usuario de cuchillos y experto en el uso de los cuchillos. O sea que todos podemos dar un punto de vista distinto y con eso coincidir o no en quién es el ganador o ganadora. Gracias, Mariano. Bueno, la siguiente pregunta, Mariana, por favor. Sí, viene de Brasil, de Elba Cris, de UOL. ¿Vos se puede hablar en portugués? La pregunta de vos es para Ricardo, ¿está? Ah, bueno. Pero tengo una pregunta para los jurados. Primero, me gustaría saber quiénes han hablado sobre el interés de la nueva generación en el oficio de forjador, ¿no? Si ahora ven que hay un contrapunto, ¿no? Con los de más edad, con los más nuevos. Hay candidatos más nuevos y de más edad. Creo que en esta temporada tienen una persona con más de 60 años, ¿no? Ricardo, ¿vos querés contestar? Sí. Responde en inglés o portugués. O portugués. Pode ser portugués. Portugués. Claro, claro. Esse contraponto, essa situação eu acho que é interessante, é isso que a gente quer. Primeiro porque é um programa de desafio, é um programa onde vem uma competição. Então, nós vamos ver que a condição física vai ser um fator importante para os competidores também. Nós temos calor, temos segurança, a própria pressão da competição. Então, isso. Só que aí, os mais velhos, ou os que estão, talvez, não tão fisicamente preparados, vão suprir essa situação com condições técnicas. E o que eu acho extremamente interessante, por que que está havendo esse interesse tão impressionante em uma técnica tão antiga como o forjamento, o que para mim nem é tão curioso assim, uma vez que eu vivo disso há 30 anos. Então, para mim, as condições de ter a forja sendo mostrada, simplesmente fantástico, porque eu, Mariano, éramos pessoas, homens da caverna que vivíamos nas nossas oficinas e nunca ninguém se entendia sobre isso. Então, de repente, vem um programa de televisão e isso é exposto para muitas pessoas do mundo. Agora, eu acho que o ponto que liga tudo isso é a faca, a cutelaria, é o instrumento com o qual nós estamos lidando. E, na minha opinião pessoal, é o instrumento mais importante do mundo, é o instrumento que trouxe a humanidade aonde a humanidade está. Porque, independente de você ter, da sua classe social, independente, você precisa comer, independente se você é vegano, se você é carnívoro, se você, ou o que quer que você escolha para a sua vida, você precisa de uma faca para se alimentar. Você precisa de lâminas, de tesouras, que nada mais são do que duas facas trabalhando juntas, cortando tecidos para você fazer suas vestimentas, suas roupas, se proteger do fio. Então, o instrumento cortante é o que trouxe o ser humano aonde o ser humano está. Então, é um resgate, mas, ao mesmo tempo, é simplesmente uma valorização daquilo que o ser humano sempre usou e nunca se atentou para isso. Mesmo que você vá num fast food e compre sua comida todo santo dia, alguém usou uma faca ou alguém usou um instrumento cortante para preparar sua comida. Então, na minha concepção, o que nós estamos vendo hoje é simplesmente a celebração de um instrumento que trouxe a humanidade até onde a humanidade está hoje. Muito obrigado, Ricardo. Eu acho que todo mundo adorou a sua resposta. Muito obrigado. Eu tinha só mais uma pergunta que posso fazer? Sim, fala, fala. Desculpa. A outra pergunta era justamente para o Ricardo fazer em português. Ano passado, você falou que não estava acostumado ainda com esse mundo da televisão, postos de jurado, taxidores e tudo mais. Queria saber se agora você já está acostumado com postos de estrela. Não, não. Não existe estrela nenhuma. Não existe estrela nenhuma. Não existe estrela nenhuma. Não, não existe estrela nenhuma. Ele gosta, gosta. Ele gosta demais, eu acho. Essa temporada foi assim... É um quarteto muito bacana, nos tornamos muito amigos. Por favor, estou praticando o Mortal Kombat, eu vou matar você na próxima sintonia. E PlayStation. E PlayStation. Então assim, nós somos... nos tornamos muito amigos, somos un grupo muy coeso, y creo que para mí, estoy aquí en mi oficina, aquí son mis máquinas, estoy en mi oficina, soy el mismo redneck de siempre, que apenas, como dije en la primera respuesta, estoy traziendo, apenas mostrando para la población, lo que hago hace 30 años en mi vida, dentro de mi propia caverna, y ahora las personas están podiendo ver, pero no es una estrella, la estrella, la única estrella aquí, que nosotros tenemos dos estrellas, un dogma cada otro, el Juan Pablo. No, 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 no. No, 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 no. Debido a la COVID, ¿sabes? Debido a la COVID, pasamos el mayor tiempo de nuestro tiempo, libre juntos incluso entrenaron en artes marciales. En nuestro tiempo libre, porque de la COVID, spend time together, we actually train together, we work out in the morning together, all of us, and then we train martial arts. You see, I put some videos on social media, you can see how these guys learn. We learned Kali. Yeah, they learned Kali, they learned how to fight, these guys are now killers. No, son de padres ya. Son de padres ya. De lo que tú pensabas. O hay que su respuesta por mucho completa, ¿eh? A siguiente pregunta, Mariana, por favor. Sí, de Argentina, Florencia Fico, de Sentí el Show. Hola a todos. Bueno, mi pregunta es dirigida más bien al equipo en general, es, ¿cuál fue el primer acercamiento al metal y la motivación que aún sostienen y tuvieron en el principio de empezar a tratar el material? ¿Quién quiere responder? ¿Mariano? Sí, sí, yo vengo de una familia de forjadores, mi abuelo ya forjaba, era herrero de campo, mi padre hacía espadas y yo, lo cual tornaba la cena de Navidad muy aburrida, porque solamente hablamos de cuchilla y espada. Así que ese fue mi primer acercamiento, para mí fue algo muy natural, incluso me pasa ahora con mis hijos, que estoy en la habitación de ellos y aquí hay dos espadas que son de ellos. Así que es muy natural para mí. Con respecto a lo que fue incorporar todo eso a desafío, sí llevó un análisis y yo también aprendí a trabajar en la tele y yo también trabajo en la parte de contenido, ayudando un poco, soy asesor. Así que cuesta un poco llevar todo el trabajo de cuchillero, que lleva muchas semanas, a veces meses, a veces años, y reducirlo todo para que sea un concurso de seis horas. Pero bueno, más allá de eso, sí, mi primer acercamiento al trabajo del acero fue, creo, cuando tenía nueve años. Pero bueno, vivo de los cuchillos hace más de 20, 21. Doc, ¿cuál fue tu primer acercamiento con cuchillos, cuchillos y tu primer acercamiento? Para mí, cuando era joven, mi primer acercamiento con cuchillos fue con cuchillos. Tengo cuchillos rompidos, que era mi primer arma que aprendí. Pero empecé a aprender sobre cuchillos porque estoy miedo de cuchillos. Yo crecí, cuando era joven, yo crecí en los barrios de los Filipinos, y yo estaba acostumbrado con la cuchillos, así que estaba muy miedo de la cuchillos. Cuando me empecé más, y yo era mucho más viejo, la única manera de aprender a lidiar con la cuchillos es estudiar la cuchillos. Así que tenía que enfrentar mi miedo. Yo estaba miedo de los cuchillos. Así que cuando empecé a aprender cómo entrenar, a usar la cuchillos, a ser un diseñador y un artista de cuchillos con la cuchillos, I lost that fear, but then I wanted to learn how do they make a knife. And that's when I came to desafío sobre cuchillos. No soy un forjador, but I understand the knife. I know how to use a knife. Now I'm learning how they make a knife. I call it the cycle of knife, como cycle of life, no? So that's why I want to learn the knife, study it, and now I support the whole renaissance of blade making. Es como el vida del cuchillo, the way of the knife. So that's why I learned about it, because I was afraid of it. Thank you for sharing your personal history. Mariana, la siguiente. Camila Valderrama, de Las 20 Orizas, Colombia. Hola a todos, un gusto saludarlos. Mi pregunta inicial es para Juan Pablo, pero me gustaría también que los demás nadie nos pudieran responder. Y es, si tuvieran que estar desde el otro lado como concursantes, ¿cuál sería esa herramienta o ese utensilio o esa arma que ustedes dirían que se consideran expertos al utilizarla? Wow. Bueno, aquí el experto en uso de armas es definitivamente el señor Dogmar Caida. Pero definitivamente, más que experto, en el caso mío, yo desearía poder forjar un cuchillo de supervivencia, porque es como la matriz. Es lo que, como estábamos hablando en un principio, y como lo dijo Ricardo ahora en una respuesta, pues el cuchillo ha acompañado al ser humano durante toda la vida, y el cuchillo ha sido una herramienta fundamental para el ser humano en muchos puntos de la historia. Ha habido diferentes interpretaciones, pero pues para mí el cuchillo de supervivencia es básico porque te podría salvar la vida, básicamente. Entonces, a mí me encanta forjar un cuchillo de supervivencia. Y quiero aprender a forjar, estoy en ese cuento hace rato, tengo los mejores maestros conmigo, tengo un compromiso de ir a Texcana, allá donde mis amigos Rednecks, luego irme a Buenos Aires, ciudad que tanto me gusta, y aprender a forjar, pero ese es mi reto. Y tengo el mejor maestro para aprender a usar los cuchillos. ¿Alguien más quiere responder esta pregunta? Yo se lo voy a preguntar a alguien que lo voy a poner en cómo, porque le encanta el programa, le encanta el formato, y es un fan oculto en su escritorio. Eddie, si tú fueras un concursante, ¿qué arma te gustaría usar? ¿Puedo responder? Eddie, estás en mute. Yes, I am, perdón, disculpe. Vi una vez uno de los programas, y ahora no sé si fue Estados Unidos o Latinoamérica, donde hicieron de los Zulu Warriors, hicieron toda la lanza y esto de los Zulu Warriors, eso me pareció espectacular, porque fue también un contacto con la historia. de los guerreros de hace cientos de años, pensar que existía el conocimiento en esa época de la forja, y cómo llevar estos materiales, que me imagino se encontraban en cuevas, en lugares donde, y poner esos materiales a calentar, y darle forma con la fuerza del golpe del hombre. Ahí se crea una magia, de verdad, de la naturaleza, combinando una cosa con otra, de repente, se forma una nueva. Y para mí es la magia del programa esto, ver como de un alambre de púa, que lo derriten de alguna manera, se crea una pieza bellísima, que, como dice Doug, puede ser letal. La mayoría son letales. Así que, para mí, lo que es la lanza esa de los Zulu Warriors, me encantaría, eso sería un tremendo reto. Eso es por ver, que todos son vivos y todos espontáneos. Siguiente pregunta, por favor. Y de Paulo Gustavo, del Jornal 140 Brasil. ¡Nosa! ¡Qué horror! ¡Paulo, cómo va usted! ¿Todo bien? Me gusta el fondo aquí, en homenaje a William Schatner. ¡Fala, Paula! ¡Fala, Paula! ¿Qué quiere saber ahora? Ricardo, es lo siguiente. Doug falou un negocio muy interesante sobre el hecho de que, en los Estados Unidos, el programa es más visto como apreciadores de hobby. Yo vi varios canales en YouTube de personas que hacen hobby en relación a la forja. Pero lo que me llamó la atención desde el primer episodio, de atrás, inclusive, me gustaría de escuchar el Juan sobre eso, es que el programa no es simplemente una competición. En mi opinión, creo que el programa es una aula de historia, de una arte, de una arte milenar, de cómo construir armas, de cómo construir utensilios domésticos, ¿qué piensan a la misma cosa? ¿qué piensan a la responsabilidad histórica que este programa tiene? Sí, exactamente. Y, hasta más, yo voy a leer, yo creo que se tocó en un punto muy importante, que es la responsabilidad histórica. Entonces, es una aula histórica. Jamás, nosotros tenemos la intención de hacer una aula de cutlería, o de enseñar a las personas a hacer facas assistiendo a los programas. No. La idea es trazer la historia, y como ha dicho, en la respuesta anterior, es celebrar el uso de las facas, celebrar, traer ese conocimiento para la humanidad. Nosotros estamos en una época, donde usted tiene ahí atrás el fondo que usted usó, una nave espacial. Entonces, nosotros estamos en una época donde todo es de altísima tecnología. Pero nosotros no podemos tener la tecnología si no tenemos el básico, el principal de todo esto, de donde comenzó todo esto. Que es la herramienta cortante que el ser humano creó. Sea a lanza Zulu, sea a faca con la punta invertida o que deja usted un poco más asustado o menos asustado. No importa. O instrumento cortante. Entonces, esta condición histórica es extremamente importante. Yo vivo y li con esto el tiempo todo. Yo soy instructor aquí en la Universidad de Arkansas, donde fue forjada, y donde yo do aulas, donde fue forjada, la primera faca Bowie, de los Estados Unidos. La primera faca que, por donde, antes de acontecer hasta la Batalha del Álamo, ya existía aquí. Entonces, yo trabajo dentro de un sitio arqueológico. Entonces, esta condición histórica es impresionante y nosotros necesitamos mantener esto. Es eso que hace el link, es eso que hace este programa ser tan importante y estar se mantiendo con esta condición de importancia y creciendo cada vez más en la audiencia. Esa es mi opinión. Yo quería o ver el Juan sobre... Muchas gracias, Ricardo. ¿Puede ser...? Fala, Pablo. César. Yo o vi el Juan sobre esta misma cuestión. Afinal de contas, él es un presentador, ¿no? Sí. Juan Pablo, ¿qué piensas de que se dice que esto no es un programa sobre competencia? Esta es una aula de historia en donde en cada elección no solamente se compite, sino se aprende historia, se aprende de arma, se aprenden civilizaciones y se conectan otros seres humanos con esta conexión por su amor en la historia. Estoy completamente de acuerdo. Es más que eso. No podemos dejar desafíos sobre juego como un concurso de cuchilleros haciendo cuchillos porque sí. Sí. Siempre lo hemos dicho desde un principio, yo siempre lo he dicho, cuando teníamos aquellos eventos en vivo, ¿se acuerdan? Cuando estábamos presentes. ¿Se acuerdan de ese momento? Bueno, desafío sobre juego cuenta la historia de una manera completamente diferente. Y tenemos esa responsabilidad histórica de que seamos correctos, de que digamos la verdad acerca de esa pieza que estamos presentando. Cada programa de nosotros es una lección histórica, vamos a contar cómo se produjo esa pieza, qué estaba pasando en ese contexto, en ese momento de la historia de la humanidad. Entonces, tenemos esa gran fortuna de tener más que eso, más que un simple concurso de cuchillería. Tenemos una manera de contar la historia completamente diferente. Siguiente pregunta, por favor. Sí, César, Jorge Santamarina de Musicalmente Hablando de México. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Felicidades. Qué gusto verlos bien, verlos sanos. Eso ya es ganancia en estos tiempos. Qué gusto verlos a todos. Oigan, hace unos momentos ya Mariano comentaba algo, pero a mí me encantaría saber quiénes forman el comité para seleccionar las piezas que van a hacerse. En qué se basan para poder hacerlo. Cuánto tiempo les toma antes de la producción o llegan y llega Mariano corriendo desde Brasil y dicen, este es el cuchillo que quiero que hagan. ¿Cómo es ese proceso? Creo que sería interesante. Y el otro es si nos pueden platicar, la otra pregunta, si nos pueden platicar esta nueva interacción que tendrá con la gente, que aunque entiendo no van a determinar quién gane, seguramente tendrá alguna influencia entre los competidores, que el público participe y seleccione a sus pasos preferidos. Les mando un abrazo a todos y quedo atento a sus respuestas. Gracias. Te contesto la primera parte. Abrazo. Forjador Henry es en base a la fanaticada y eso independientemente que estén calificados o no calificados en los episodios, la gente va a poder votar por su forjador favorito. De alguna manera, la conexión emocional y la preferencia podría influenciar en la simpatía, pero esto no es un concurso de simpatía. Es una competencia de habilidad y con contexto histórico. Al final se trata de quién llega mejor en cada prueba y al final de la temporada. Así que en base a eso es prueba de desafío y habilidad. Y ahora vamos a ver cómo se consiguen las pruebas. La mejor pregunta es esta con Miguel Varelosky. Bueno, yo diría que hay varias etapas y que la primera tiene que ver con un proceso creativo que es parte del equipo de producción y del equipo de realización, en donde hay propuestas que tienen que ver con la competencia misma. Por ejemplo, esta idea de conectar la competencia de desafío sobre el fuego con la cultura pop, de traer a la vida el machete de Indiana Jones. Tiene que ver con entender qué armas pueden volverse relevantes y atractivas en ese proceso y a qué momento histórico o a qué momento de nuestra experiencia del mundo de la cultura y de la historia y de nuestras raíces nos puede conectar. Y después hay una etapa mucho más específica en la que yo invito a Mariano a explicarla con más detalle porque él, además de ser uno de los jueces en frente de las cámaras, detrás de cámara, es uno de los principales asesores sobre cómo llevar a la realidad estas ideas creativas del equipo de producción. Así que le quiero pasar un poco a Mariano, que es el gran protagonista junto con el equipo de producción de esta etapa de desarrollo de qué armas van a formar parte de cada temporada. Sí, la verdad, yo quería comentarles algo que ya habíamos hablado en otras temporadas, que es lo que se demora en producir una temporada de desafío sobre el fuego. Se demora alrededor de seis meses entre preproducción, producción y postproducción. En toda esa etapa sí se genera todo el contenido con la gente de Nipur Media. Y lo que se hace, sí, se buscan armas que sean relevantes históricamente. También se toma un poco el feeling de la gente, que es lo que pide un poco el público. History siempre tiene el oído muy abierto a lo que espera el espectador ver. También se toma en cuenta qué tipo de público está viéndolo. Entonces, por ejemplo, el tema de las armas más relacionadas con la cultura pop. Descubrimos que se daba mucho, que teníamos una gran cantidad de público joven que miraba el desafío con el papá o el abuelo. Entonces, muchas veces se trata de buscar armas que relacionen esas generaciones juntas para ver el programa. Y bueno, después se va viendo geográficamente dónde están ubicadas cada una de las armas, qué tipo de retos técnicos se puede crear, porque todo, además de elegir el nombre del arma, hay que buscar un reto y un giro, un twist, para que sea atractivo. Todo eso lleva muchísimas horas de trabajo. César, la última pregunta viene de Toni Gou, de Brasil. Let's do it. Toni, hasta pronto. Hola, César. Hola a todos. ¿Qué tal? Mi pregunta es para Pablo Liano. Bueno, quería saber por qué no presentaste la temporada del año pasado. Presentaste las dos primeras y ahora estás de vuelta. ¿Tenías algún otro compromiso? ¿Qué pasó que no estuviste el año pasado? Sí, precisamente fue eso. Gracias por preguntar. Estaba grabando una serie y justo cuando salieron las fechas para grabar esta temporada, yo no alcancé a terminar, no me dieron los tiempos. Y lastimosamente no alcanzaba a llegar a la producción en México. Entonces, tuvo que reemplazarme a Michelle Brown. Pero bueno, aquí estoy de regreso en la cuarta temporada y seguimos adelante con desafíos sobre fuego. Las cosas se dieron de alguna manera porque tenía que ser así. Yo creería, y lo hablamos después, que si por cosas me hubieran esperado para poder grabar esta temporada, nos hubiéramos quedado atrapados en México porque fue justo cuando empezó el tema del lockdown. Muchas gracias. Bienvenido de vuelta. Bueno, Tony, mucho obrigado. Gracias. Ahora simplemente nos falta darle las gracias a todos y a cada uno de ustedes. Doc, muchas gracias. Mariano, Juan Pablo, Ricardo, Eddie, yo sé que te vas a dar ahora. Queremos agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por este apoyo de la cuarta temporada Desafíos sobre fuego, estreno el 26 de octubre en Argentina, Colombia y Chile, el 27 de octubre en México y el 28 de octubre en Brasil. Eddie, tus palabras finales. Bueno, gracias a todos, obviamente, pero quería hacer una última pregunta y le quería hacer una pregunta a Doug directamente. Doug, ¿crees que cualquier uno de nuestros campeones puede competir en la versión de la U.S.? ¡Absolutamente! I would love to bring both worlds together and have that challenge to include the judges. Come meet and challenge the judges of Fortune Fire America. Start preparing. You and I are going to have to work on that one and see if we can convince the guys up in New York if we could do something like that. That would be a lot of fun. But let me say this. Can you imagine? You know, Ricardo is a Fortune Fire champion of the American show. He actually qualifies to go up against, unbeat the judges because he's a Fortune Fire champion. He qualifies to compete against our judges. And trust me, that's going to happen. Right, Ricardo? Absolutely. I asked the question because, you know, somebody, one of the journalists was asking about where is this franchise headed to, you know, future-wise for Latin America. And that would be a nice spin that we could get. I know Miguel is, I'm not going to give anything away, Miguel, so don't worry. But I know Miguel is working on a couple of ideas of how to take this series to the next level and come up with several twists. And one of the twists that we're going to try and work out is see if we can get someday to get one of you guys to go up and participate in the U.S. version. I think that would be awesome for all of us. Thank you, Eddie. Great minds make a light. One more final word for everyone, I guess. You know, this is very important. We take history. We take the blades to learn from it and we forge it to learn history because we're learning it in the present tense. But the most important thing why I did this is because we are part of history. We are making memories. The fans who write me always tell me, I remember watching this with my grandfather. With my father, with my mother. When they're watching it that way, one day they'll say, I am now making a blade because I saw this show called The Safiyo Sobre Fuego Latino America or The Safiyo Sobre Fuego. And now I'm now a blade maker. We are creating the next generation from history. And being on the History Channel, we're making memories. And memories come from history. Thank you so much, Doug. Mariano. I could not have said it better myself. Thank you. César. Mariano, tu palabra final es Mariano. Sí, nada, muy agradecido siempre con History and E&E por tenerme en cuenta. Obviamente muchas gracias a los fans que sin ellos no habría temporada. Y nada, muy feliz también de estar en este programa que refleja un poco la igualdad de condiciones donde tenemos forjadores y forjadoras, gente joven, gente mayor, mostrando que la forja no es un trabajo bruto, sino que es un trabajo de aprendizaje, de estudio y de técnica. Así que nada, como siempre muy agradecido por tenerme y espero que les guste la nueva temporada. Gracias, Mariano. Ricardo, sus palabras. ¿Portugués? Sí, por favor. Agradezco a todos. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Juan Pablo, Juan Pablo, Juan Pablo. Juan Pablo, Juan Pablo. Bueno, pues gratitud total de hacer parte de este gran equipo que incluye nosotros como elenco y el gran equipo de History, Nipur, que estamos trabajando para sacar adelante este proyecto. Estoy feliz de regresar a Desafíos Sobrefuego a mi casa. Seguimos contando la historia, seguimos haciendo historia y entonces invito a todas las personas que nos están viendo en este momento para que repliquen y le cuenten a todo el mundo que no se pueden perder esta cuarta temporada de Desafíos Sobrefuego Latinoamérica. Gracias, Juan Pablo. Miguel Berlowski. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Edi Ruiz. No, no tengo más nada que agregar honestamente. Contentos con todo esto. Gracias a todos nuestros jueces, los participantes, a todo el equipo de producción de Nipur. Ahora viene una campaña de marketing fuerte que vamos a apoyar para el lanzamiento de la cuarta temporada y espero que sea del agrado de todas nuestras audiencias. Muchas gracias a todos. Gracias, César. Gracias, Edi, Miguel, nuestro Ricardo, Mariano, Juan Pablo, Doc y sobre todo todos los medios de prensa que hoy nos apoyan. Juan Pablo, vete a las entrevistas One on One de hoy. Doc Marcai, Mariano, entrevistas el viernes y Ricardo también. Así que muchas gracias a todos. Hasta luego. Un placer haberlos visto a todos. Y recuerden, nos vemos. Nos vemos. No se pierdan la cuarta temporada de Desafío sobre Fuego Latinoamérica por History Channel. Stay by a question. Spark ideas. These are the stories the History Channel tells best. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!